Esta es la tercera y última parte del juego de Dead Space. Se está cargando, no tarda mucho. Electronic Arts y Visceral Games, Dead Space 3. Vamos a empezar con los primeros episodios. Los primeros episodios. Vamos a jugar como preestreno. Vamos a jugar con los primeros episodios. Vamos a jugar con los primeros episodios. Los primeros episodios. Los detalles del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores, Michael Allman. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la uniología. Una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las efigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu. Mucho después del desastre de la efigie negra, la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la efigie negra para intentar aprovecharse de su iluminada energía. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto. Las copias de la efigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo donde, por nuestro bien, deberían haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en la EF-7, la nave de extracción planitaria USC Ishimura descubrió una de las copias olvidadas, una efigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella efigie le agló y le dejó un don, un esquema mental de la propia efigie. El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos del efigie. El programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva efigie en el populoso eje de Titán. De pronto, se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo cubrir el residuo. Desde ese día, la crisis de las efigies no ha hecho más que empeorar a Isaac Clarke, con su mente tocada por la efigie y consumido el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas, permanece incerto, decidido a alejarse de las efigies y de los estragos que han provocado. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace 200 años, de alguna forma, lograron detener a las efigies. Una pista del pasado, que podría salvar nuestro futuro. ¡Wow! Eso sí va a estar esa hello. Aunque esté en castellano, es la versión americana. En fin, como sea. Hay que los estragos que hicieron los seres humanos en este planeta. En fin. El truco de ARX presenta. ¡Vamos! ¡Vamos! Una producción de Visceral Games. Dead Space. Tercera parte. ¡Nyajaja! A vos no se queda miedo. Mucho miedo. Voy. En fin. 18 de junio 2314. Alfa 9. Aquí Whisky 250. Alfa 9. Aquí Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Bien. Gracias a Dios. ¿Has encontrado? Sí. He encontrado. Doctor. Ni siquiera. Sé bien que buscamos. No. Que la referencia es lo que he enviado. No puedo decirte más. ¿Te oyes? No hay que dejar aquí. Por favor, por favor. ¡Mierda! Bueno. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! En principio, caos volantes. Doctor, lo he encontrado. Bien, ¿puedes entrar? Está todo sellado. Echa un vistazo, ¿habrá algún bobo? Munición, por fin. ¡Oh, no! ¡Ay, voy a hallar esto nomás! ¡Ay, cariño! ¡Cos vale sabis! Doctor, estoy dentro Bien, busca un cilindro como de medio metro de largo ¿Lo ves? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ah no manches son zombies o qué caramba bueno sí joven el soldado todos ellos en el mejor señor y el doctor serrano el serrano me dijo que debía llevar esto a la ciudad que aún podíamos detener aún hay tiempo y ahora por amor a la tierra y las colonias soberanas debemos hacer lo correcto vamos a platicar a tu madre a tu madre sí, sí, sí señor muy bien me alegro en eso que canalla hijo de su madre voy a disparar el un extraño en la tierra extraña hermanos y hermanas traer a los bien bueno, no sé yo sé tu señor más tarde madre ay, sí, sí sé que estás ahí vamos, coge el teléfono vale mira, yo no quería decirte que digo, con mi hija mande lo necesito todos cuido voy eh ya sí sí guau pita de abajo ahí pegito ya ¿qué rayos? levántalo vamos no tengo mucho tiempo así que célebreme tengo entendido que eres una especie de experto en efigias creaste una yo no he hicido mierda nuestro gobierno me obligó y destruiste dos y por eso estamos aquí tenemos un trabajo para ti no no he acabado con eso buscamos a otro para vuestra misión Cristina lo hicimos y antes de perder el contacto con ella me dijo que te buscas ven ¿dónde está? ¿qué le habéis hecho? ¿dónde está? los uniólogos están en la escalada interior imposible pararnos se nos acaba el tiempo estás sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí por eso ¡el que no no ni actúan Me querré para guardar y es... ¡Ja! Vale, ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está él? ¿Cuánto lleva a esa partida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. ¡Eh! ¿Quién diablos soles? El último batallón del gobierno de la Tierra, Capitán Robert Norton. ¿Qué es el sargento John Carver? ¿El último batallón qué significa? El último es el último, Genio. No quedan más. Parece de espera. No quedan más. ¡El transporte! ¡Vamos! ¡Vamos, Patucci! ¡Vamos, vamos! ¡No, Dios! ¡Aquí vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Mantémoslo! ¡Aquí viene! ¡Ven a Isaac! ¡Rápido! ¡Sube al coche! ¡Vamos! ¡Fue acá! ¡Aquí viene! ¡A por él! ¡A por él! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Sí! ¡A por él! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Sí! ¡No, Dios mío! ¡Ahí está! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! ¡Pumpe a cubierto! ¡Pumpe a los antes! ¡No, Dios mío! ¡Sí! ¡LVamos! ¡No, Dios mío! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Nem se tiene la cabeza... ¡Norton! ¡Son uniólogos! ¿Por qué intentan matarnos? ¡A ti! ¡Intentan matarte a ti! ¡No sal de ahí! ¡Tierra el pico! ¡Joder! ¡Wow! ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? ¡No se suele ser el desastre! ¡Por eso eres una amenaza para su plana! ¿Su plan? ¿Convergencia? Sí, Eli cree que puedes detenerla. ¿Ella ha desaparecido? ¿Los han seguido? Sí, me han dejado el edificio desde el Gercorn. Espero que no haya sido. ¿Ell ¿Ha visto a ese hombre? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Mierda! ¡Estoy en la autopista! Pues hay el modo de cruzarla Son vehículos no tripulados, no frenan ¡Wow! ¡Estás desquietos! ¡Lo veo, lo veo! ¡Mierda! Hermanos y hermanas La regla de norte se acaba Son demasiados y los recursos escaseen Norton, esto no es busca y captura, es una masacre No, 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 no Pero ¿por qué derrocar al comienzo de la tierra? ¿Tadín cree que los experimentos con la superficie son una energía? ¿Te imaginarás lo que opinas? ¿Has llegado al punto de esta puerta? Estoy llegando Pero no te vayas Pues hay esperanza ¡Wow! ¡Wow! Este sigue vivo Tráelo aquí Isaac Clarke El hombre al que andaba buscando No malgastes energías, estarás muerto en pocos minutos Levántalo Quiero que veas una cosa Mira ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de eficies Los hay en las principales colonias y bases ¿Qué quieres decir? Como parte del programa de pruebas de las eficies Tú ayudaste a crearlas Y hoy, Isaac Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero No No Nos matarás a todos La muerte es solo el comienzo, Isaac La naturaleza debe seguir su uso Y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga Ves al frente, Isaac Presta atención Y cuál es su madre Pizzo Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento No No, manches Pelico de su madre ¿Hizo esto? K No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Esto parece de Walking Dead, versión futurista. ¡Gracias! 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 ¡Murmt! ¡Gracias! 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 ¡ mobster bro! ¡No te no? ¡Gracias! 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 ¡Uy, si que es atarador! ¡Gracias! Ainda no están en atarador como los dos primeros. ¡Gracias! ¿Ha llegado el equipo de tracción? Están muertos. Daniel se ha adelantado. ¡Gracias! Trata de salir de la ciudad. Voy para allá con el autónomo. ¡Ey! ¿Y los trenes de la estación Washington? ¿Podemos coger uno? Buen plan. Nos vemos en la ría. ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Teleprensos! ¡Es un coche! ¡Es un coche! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! wow wow, no me asustes man voy 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 y voy voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!